Página No hay derecho No hay derecho ¿Cómo maltratan a empresa generadora? Y lleva a la narrativa de esa izquierda en Colombia Con el convencimiento de Porque Rappi es una exitosa empresa Hay que desconocer evidentemente El modelo de negocio que tienen ellos Y cómo funcionan a través del sistema de economía colaborativa Definitivamente estos del progresismo De progresismo no tienen nada Están hablando de una reforma del siglo Una reforma propia para el siglo XVIII Escuchamos qué fue lo que dijo la ministra Porque el agente de Rappi, el CEO De Rappi decidió levantarse de la mesa de discusión Frente a una reforma laboral que ya presentaron Que ya va a empezar a debatirse Y de la que nunca quisieron escuchar voces Como la de este empresario Que perfectamente pudiera haber ayudado A construir una verdadera reforma laboral Pero bueno, aquí todo se va en deseos Escuchamos qué fue lo que dijo la señora ministra de Trabajo Yo quiero decirles que con la violencia No van a cambiar el país Lo que necesitamos es que hayan diálogos Diálogos responsables Y llamo al CEO de Rappi Para que efectivamente una mesa técnica Que tiene con el ministerio O acabamos esa mesa técnica Y nos vamos como él quiere en las calles Pero yo sí quiero decirles que una empresa Que tiene un capital de más de mil millones de dólares Me parece injusto que uno tenga Cómo darle garantías a sus trabajadores y trabajadoras Y como son independientes Pues yo lo que voy a hacer Simplemente es ir a corroborar que son independientes En Colombia todo trabajador independiente Tiene que llenar un pila Y quien lo contrata Tiene que dar la cuenta del pila Pues vamos a ver si es verdad Que eso se está cumpliendo en el país Y si esto se está cumpliendo Créanme Que nosotros procederemos Como deben ser En términos generales En términos generales Ay Dios Más fuerte no puede haber Dos amenazas de hecho Ay Dios Primero nos vemos en la calle ¿Qué es eso por Dios? Nos vemos en la calle Y la segunda Pues va a revisar Como ellos son independientes el pila Y pues ya me imagino yo Las multas y demás cosas Que vendrán sobre Rappi Que ha funcionado doctor Fernando Desde hace mucho tiempo en Colombia Y solo ahora Decidieron esto En el gobierno del cambio y de la vida Perseguir a una empresa Que le ha dado de comer A más de 80 mil Personas que están trabajando En las calles todos los días Y dicen Vea yo quiero trabajar una hora Dos horas Tres horas Y lo decían En la marcha que le hicieron De protesta a Gustavo Petro Hace dos días Le decían Reclamaban libertad Decían Denos la libertad Déjenos trabajar Como nosotros queremos Pero ya Gustavo Petro resolvió Que ellos eran esclavos Y que como esclavos Hacían lo que el patrón Les mandaba hacer Muy bien Una economía esclavizante Con mil millones de dólares De capital Ecopetrol tendrá Mil millones de dólares De capital ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Las cosas que dice la ministra Mil millones de dólares De capital Vaya, vaya, vaya Pero no tiene importancia Lo que tiene importancia Es que miles De colombianos Se van a quedar Sin una fuente de trabajo Porque obviamente Obligar a RAPIA Que contrate Con contrato de trabajo A unas personas Que están en unos sitios distantes Que ocasionalmente Cuando quieren Cuando les parece Pueden hacer Una diligencia Que les deja unos pesitos Para sobrevivir Lejos de ellos Con ninguna responsabilidad Y con ningún cuidado Con ninguna subordinación jurídica Pero ahí está la ministra Ella es comunista Y está obrando Como comunistas Y los comunistas Obraban así Y por eso Señora ministra El comunismo Se acabó ¿Usted sabe que el comunismo Está prohibido en Rusia? ¿Usted sabe que no hay Comunismo económico En la China? ¿Lo sabe? El comunismo Se acabó Solo quedan comunistas Rezagados Y resentidos Como usted Y quién sabe Cuántos más En el gobierno Comunismo Que nos están aplicando Y es que es muy difícil Que el país Lea todo Doctor Fernando Aun cuando está publicado En la caseta Deberían darle una miradita A lo que dice precisamente El Plan Nacional de Desarrollo Ahí sí que se exacerba Cualquier idea De lo que es el comunismo Y lo que hacen Con la economía De un país Todos los medios De producción Pasan A ser públicos Y es lo que plantea Un Plan Nacional de Desarrollo Que no deja Oportunidad Al privado De poder desarrollar Riqueza en Colombia Todo se plantea A través De la economía popular A través De la eliminación De los privados Porque de esa forma Funcionan los comunistas Y vea usted Lo que va a pasar Con Rappi Obviamente Esos empleos Si llegaran a perder Doctor Fernando Creo que no habrá Cómo recuperarlos Y mucho menos Este gobierno Que no recupera Nada Por ahora Bueno Ella dice Que cuenta Con una coalición De 32 concejales Que es la coalición De gobierno Donde están Liberales Conservadores Centro Democrático Cambio radical La mayoría Del Partido Verde Porque saben Que he sido Rebelde Con la alcaldesa Claudia López Por supuesto Ha apoyado Temas de Ciudad Pero creo Que la alcaldía Es un reto Es un reto Salir De este marasmo De bandas criminales Que tenemos Lo que nosotros Hemos llamado La gobernanza Del crimen De la inmovilidad En la que está La ciudad Por capricho Porque la alcaldesa Claudia López Paralizó Todas las obras De la ciudad Durante el primer año De gobierno Simplemente Porque venían De la administración De Enrique Peñalosa Claro Pero paralizó Las obras Paralizó Las obras Porque en Lima Por ejemplo Y en varias ciudades Del mundo Lo que hicieron Fue organizar En la pandemia Las ciudades Aquí no Y aquí paralizamos La calle 13 Que yo le dije A la alcaldesa Claudia López La calle 13 Se necesita Porque el trazado Regional de Occidente Es totalmente distinto No quiso Se dio cuenta Tarde En los colegios Que están inaugurando Los CAPS Los hospitales Todo lo que están Inaugurando Es obra Legado De Enrique Peñalosa Guste les o no les guste Entonces Aquí lo que tenemos Que decir Unirnos Hay que subirle La autoestima a Bogotá Aquí necesitamos Recuperar la ciudad Poner la casa en orden La basura Se está Comiéndose a Bogotá Y a Claudia No le importa Hay corrupción Que yo la descubrí En la UAE Y Claudia hoy En un debate En el Congreso Se quedó callada De la corrupción No hablan De la mermelada No hablan Entonces yo Acudo Que tengo Mi encrucijada Es el Partido Verde El Partido Verde La mitad quiere ir Al Frente Amplio Que hablaba Juan Carlos Ir a una consulta Con el Frente Amplio Con el Partido Liberal Con el Pacto Histórico Cosa En la que yo No estoy de acuerdo Y está el candidato De Claudia Que quiere traer De Boyacá Para que sea El candidato De la alcaldesa Claudia López Con la coalición De los Trinidad Un hombre Que no conoce La ciudad Vivir en Rosales No significa Que conozca La ciudad No tiene ni idea De Bogotá Y entonces Esa va a ser Mi discusión Y recuerden Una cosa La política Y la democracia Sin mujeres Está incompleta Entonces Esto aquí No hay nadie ganador Carlos Fernando Galán Es mi amigo Y yo le dije A Carlos Fernando Te quedaste callado En el consejo Durante dos años